Viajamos como ganado, todos apretados y yendo para un trabajo que no nos gusta Y encima está mal pagado, pero ahora viajamos con aire acondicionado En invierno te ponen frío y en verano te dicen que está averiado Obligan a sacar boleto y no a que el macho ceda el asiento que se hace el que está durmiendo En nuestras vidas pasamos gran parte arriba de los transportes Viajando sin pasaporte en la tierra de los subtes, de trenes y autobuses Al ladito de Cromañón está 11 que es la estación Y las 51 vidas que se perdieron porque un tren nunca frenó Y como dice la canción andar en trenes de lo mejor Más cuando la policía te baja los empujones desde arriba del furgón Promueve la bicicleta, el lombro y la patineta Pero Buenos Aires no es chiquito ni tampoco es una línea recta Ni menos una bicicenda Lo normal es atropellar, mirar e irse a la mierda Porque normal es el que no pregunta, normal es el que no recuerda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!